Entonces, ya son las 7. Bienvenidos a todos a la sesión sobre engancharse con la comunidad para prevenir la violencia contra las mujeres en ambientes localizados. Tenemos unos ponentes increíbles hoy. Las estrellas se van a introducir más adelante. Pero antes de seguir, quiero reconocer que estamos en las tierras tradicionales de los pueblos indígenas de la nación Colón y de los murundis en Melbourne. Y quiero darles mis respetos a los ancianos de antes, de hoy y del futuro. Y quiero reconocer que esta tierra nunca se ha cedido. También quiero darle mis respetos a los indígenas en todas las tierras del mundo. Para aquellos quienes no entienden lo que estoy diciendo en este momento y que prefieren esto en español, tenemos la opción de que esta sesión se está haciendo interpretada. La parte inferior derecha de sus pantallas hay un globo terráqueo que dice interpretación y pueden seleccionar su idioma y la pueden escuchar en español. Entonces, un poco de contexto o historia antes de comenzar con los ponentes. En el estado donde estamos viviendo hoy, en el estado de Victoria, en Australia, ha habido una transformación en términos de erradicación de violencia contra las mujeres. Muchos hemos trabajado para esto, pero en la última década ha habido una comisión muy grande y el gobierno ha tratado de prevenir familia intrafamiliar después de varios ataques contra mujeres y niños en Victoria. Y esa comisión rural resultó en 227 recomendaciones y el gobierno estatal adoptó a todos las recomendaciones y 500 y medio billón de dólares se ha utilizado para este proyecto. Entonces, algunos de estos proyectos han sido financiados por este dinero, pero nuestros ponentes van a hablar sobre la evolución de sus proyectos también. Entonces, el primer ponento quisiera yo mencionarles es la maravillosa Colleen Turner. Colleen, tú puedes introducirte y su proyecto también. Perdón, les pido disculpas. Bueno, también quiero presentar mis respetos a todas las zonas. Lo que les quería también mencionar es, bueno, presentarme brevemente, tratarte. Tengo a Shanti, también mi coproductora, y en la mitad vamos a cambiar para la presentación. Yo soy Colleen Turner, yo soy psicóloga comunitaria por mucho tiempo. Ya me retiré, me emociona contarlo, pero me gusta porque puedo hacer algunas cosas grupales, particularmente en temas de cambio climático. Pero antes de retirarme, trabajé para muchas entidades. Y uno de los proyectos en los que trabajé fue este precisamente, que tiene que ver con la investigación y con los diferentes proyectos para mujeres migrantes y sus niños y sus hijos. ¿Shanti, quieres decir algo? Gracias, Colleen. Hola a todos. Yo soy Shanti Peta y soy, y yo soy gerente de programas y servicios y es una organización, en una organización, una ONG en Melbourne y también me encanta participar en este hermoso proyecto. Todavía tenemos fondos hasta más o menos marzo del año entrantes. Y es lo que quería comentar sobre el proyecto. Y voy a compartir la presentación para que continúe. Bueno, nosotros se llama jugando el juego de la igualdad. Lo llamamos así porque la mitad del proyecto que tiene que ver es, tiene que ver con la presentación para mujeres inmigrantes, personas que podrían ser, pueden ser de pronto refugiadas, refugiadas, inmigrantes de comunidades que han estado aquí ya por mucho tiempo y los niños menores de cinco años. Entonces, es una plataforma muy interesante. No sé, no sé si todo el mundo sabe que es un play group, un grupo de juegos, porque hay muchos de los psicólogos que no son trabajadores comunitarios. Entonces, se trata de que se reúnan esos niños y compartan momentos de diversión y de juegos. Todo el mundo gana en estos casos porque las mujeres ganan amistades. Los padres que están allí, los niños se hacen amigos con nosotros. O sea, que es una muy buena plataforma para recopilar información y dar intervención y soporte. Entonces, yo creo por mucho tiempo que todos los grupos de juego pueden ayudar a evitar la violencia, la violencia intrafamiliar. La meta de este proyecto en particular que se suma o depende. Bueno, todos los años son cifras diferentes, pero estamos hablando de diferentes grupos de juego en los barrios norte, occidentales de Melbourne. Bueno, hay muchas mujeres, mujeres que participan allí. Entonces, el proyecto, el proyecto, el objeto, el proyecto es ayudar a empoderar a las mujeres y a las diversas comunidades en cómo, cómo disfrutar y cómo ver los efectos en sus relaciones personales. Sabemos que el embarazo y que la niñez son mayores de lo normal, son riesgos. Entonces, es un muy buen momento de tener ese tipo de intervención. Entonces, los grupos, una de las cosas que han hecho es que se les insta a ellos a que exploren cómo el sistema, cómo el sistema de educación, el sistema contra la violencia doméstica, cómo funciona en conjunto. Porque muchos son muy nuevos y hay otros que son muy aislados. Entonces, como es un proyecto de investigación, las personas pueden ir y pueden enfocarse en algunos temas en particular que les interesan. Entonces, el componente de investigación es una acción participativa, es una metodología de investigación participativa y su propósito es pedir a las mujeres que explicarles que es una relación basada en el respeto. Obviamente, cuando uno le pregunta esto a las personas, siempre hablan mucho de lo que se trata en su opinión esto y en ocasiones también se refieren a lo que no es. Y lo segundo también que les preguntamos es que, ¿cómo traen ustedes a los niños? ¿Cómo los educan y cómo manejan el tema de las culturas en particular? Hasta el momento, el proyecto ha involucrado hasta 600 mujeres de diferentes culturas. Entonces, ahí vemos los diferentes bagajes allí. Siguiente. La manera en que nosotros lo hacemos, ¿cuál es la investigación que tenemos ahí? Sostenemos estas conversaciones justo en el proyecto y hay diferentes familias que están involucradas en los diferentes grupos de juegos. Se puede tener la misma conversación varias veces. Entonces, la mayoría se lleva a cabo en su primer idioma, en los anteriores idiomas, pero hay algunos grupos multiculturales que se llaman en inglés. El resultado de las conversaciones sobre cómo tener una relación respetuosa y cómo traer a que participen los niños a esas relaciones. Entonces, son las cosas, los temas amplios que hemos encontrado hasta el momento. La comunicación abierta. Nada de esto es tan sorprendente, ni tampoco estamos hablando de ciencias cuánticas, pero sí se indica que, si bien la comunicación entre dos personas diferentes o comunidades culturales, creo que hay cosas que uno puede aprovechar de esas relaciones. La comunicación abierta. La comunicación abierta y respeto, compartir valores. Y esto es muy interesante cuando uno habla de cómo educar a los hijos teniendo en cuenta esos procesos. Entonces, luego extendimos el proyecto para poder traer a que participen los niños en el grupo. Tenemos expertos también que, incluyendo a los niños en edad escolar, algunos son, tenemos bebés que participan también en el grupo y se les habla sobre igualdad de género. Y el video que les va a mostrar a ustedes, les ilustra cómo es que funciona. Gracias, Colleen. Ahora les quiero compartir con ustedes un video que se hizo por parte de los trabajadores del proyecto en ese entonces. Como parte de una respuesta de prevención, entonces, es un lugar seguro que para las mujeres y para sus pequeños hijos. Hay grupos que abordan familias vulneradas. Nuestros grupos de juegos son facilitados por miembros que a menudo ven o forman parte de esa cultura en los grupos de juegos donde están participando. Entonces, se crean esos lazos entre las familias y un amplio rango de servicios para su comunidad. El propósito es desarrollar el bienestar, fuerza en los diferentes grupos y sus familias. Hay temas de particular interés por parte de las mujeres y los grupos que conocen ya en mayor detalle. Apoyan el trabajo de los coordinadores, ofrecen información y apoyo sobre temas bastante complejos que en ocasiones incluyen violencia familiar y su impacto en la salud y el bienestar de las mujeres y sus hijos. Hay algunas situaciones que se pueden abortar y pueden ir a lugares en donde se pueden sentir seguras. Y si no pueden hacerlo siempre bien, pueden hablar con nosotros como facilitadores. Este es un grupo de facilitadores y realizamos entrenamiento profesional para poder dar mejor asistencia a las familias sobre los servicios que se prestan en la comunidad. Los facilitadores están entrenados en programas basados en evidencias y estamos en una posición para ir más allá de lo que estamos para lo que estamos entrenados a hacer. Entonces, tenemos muy buen conocimiento de los diferentes entornos. Estos entornos de juego y de diversión son bastante valiosos para las mujeres y para sus niños. Para poder participar en las comunidades locales, se les da apoyo en temas de educación y se les ayudan rutas hacia el empleo como parte de la promoción y la formación y temas de prevención e intervención temprana. Para las mujeres es muy interesante. Pueden realizar actividades, diferentes actividades. Muy bien, entonces, quiero hablarles a ustedes sobre el proyecto y cuáles son los resultados que hemos visto desde el punto de vista de la entrega. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar con mujeres de diferentes culturas que traen muchas habilidades, destrezas, fortalezas. Y es interesante tener estas conversaciones. Hay veces que son muy cuidadosas en los grupos. Entonces, creo que eso ha sido un reto porque en ocasiones sus creencias han sido cuestionadas y muchas reconocen muchas veces que no es fácil tener estas conversaciones dentro de los grupos de juego para las mujeres. Entonces, hay muchas, hay muchas divulgaciones que se hacen allí, pero nos hemos enfocado en el hecho de que tenemos que enfocarnos en el desarrollo de capacidades del personal bicultural. Entonces, se activan actividades relacionadas con igualdad de género, violencia familiar y también habilidades de facilitación que han sido bastante buenas. Y mirando a futuro, como les dije al principio, yo creo que, bueno, el fondo está financiado, solamente está hasta marzo del año entrante. Pero el hecho de que tenemos, tenemos personas biculturales, yo estoy bastante segura que vamos a tener diferentes entornos en donde vamos a tener grupos de soporte. Obviamente, el otro, si estamos teniendo estas conversaciones sobre los grupos de trabajo, son temas que se pueden divulgar. Entonces, para nosotros como organización, como coordinadores, es muy importante todos estos procedimientos implementados para que estas divulgaciones se manejen de manera efectiva y los facilitadores no se sientan comprometidos y no se sientan incómodos o no sientan que no tienen respaldo. Como resultado, obviamente, se han dado muchas divulgaciones y se hacen remisiones a servicios contra la violencia familiar. Algo que mencionó Colin también brevemente es el hecho de que no solamente tenemos estas discusiones de violencia redonda en los grupos, sino que también invitamos bastantes conferencistas. Son personas de Victoria que hablan de las leyes que cubren los temas familiares, el soporte que dan a las mujeres y hay un centro legal que habla sobre los derechos de las mujeres, las rutas hacia los refugios y las personas que tienen que ir de su casa. Y también hay un grupo de trabajadores sociales que dan más detalle, más trabajo, más conocimiento. Obviamente, estos son algunos de los resultados buenos también del proyecto y considero que esto ha sido de gran ayuda para todo el grupo en las diferentes áreas en donde hemos operado este proyecto hasta el momento. Esta imagen que ven aquí ustedes, de hecho, es una de las cosas que nosotros empezamos a hacer mirando para donde hemos tenido un enfoque en la igualdad de género. Entonces, estamos aliados con otras organizaciones comunitarias en Victoria que han desarrollado este modelo hermoso de sesiones interactivas con música 45 minutos que se hacen en este entorno donde hablamos de igualdad de género. Entonces, cuando introducimos el concepto y se les dan a las niñas y a los niños juguetes y obviamente hay muchos instrumentos musicales también. El concepto allí era o la narrativa giraba en torno a una madre que es un doctor y un papá que es un papá que se queda en la casa. O sea, estamos como cambiando los estereotipos y cómo hacemos que la gente piense que las cosas no son las normas. Cómo podemos ver condiciones completamente diferentes, pero todo el mundo tiene su opción para hacer lo que quieren ser. En el 2020, el enfoque en igualdad de género ha continuado y hasta el momento hemos tenido esto. De hecho, tenemos las instalaciones, es un lugar mucho más lindo donde pueden venir aquí a jugar y se pueden facilitar las sesiones de los diferentes grupos. Tuvimos más o menos seis sesiones en donde ya podemos cubrirlo hasta marzo para todas las diferentes sesiones presenciales. Entonces, tenemos una transición también a la plataforma en línea en donde tenemos sesiones de 40 minutos a una hora, de acuerdo con las necesidades del grupo durante la pandemia, estas áreas jugaron un papel muy importante para conectarse con las familias y para poder podíamos saber cuáles eran las necesidades de las familias y les dábamos la información mucho más importante. Vamos a tener que empezar a terminar, sí, para que les... Bueno, hay un punto importante que quiera mencionar. Sí, quiero de pronto mencionar que el proyecto, como le dije anteriormente, va a terminar muy pronto. Tenemos evidencia, tenemos suficiente capacidad para poder continuar sobre esta base y tener estas conversaciones. Y para que este cambio se dé de los puntos más básicos. Muchas gracias. Gracias, sí. Gracias a Suyante Yvata y Colleen Turner por compartir. Si tienen alguna pregunta, estamos esperando hasta el final de las tres presentaciones. Por favor, colóquenlas en el chat y abordaremos sus preguntas más tarde. Muchas gracias. Ahora hablemos con la doctora Kim Chirson de la Universidad de Victoria que va a hablar sobre el proyecto Momentum. La otra cosa que necesito decir primero, en la campana que suena es que quedan tres minutos y en la segunda campana significa que ya se acabó el tiempo. Ahora, Kim, sigas. Muchas gracias por esto, Peter. Yo soy académica en la Universidad de Victoria. Y mis intereses de investigación son en prevención de violencia intrafamiliar. Voy a discutir la evaluación del proyecto Momentum. Que inicialmente era aliarse con los hombres para prevenir la violencia en contra de las mujeres. El trabajo se hizo con dos estudiantes de honores de la Universidad de Victoria. Amy Livingston y Daisy Bottomley, quienes hicieron un trabajo maravilloso y nos disfrutamos mucho trabajar juntos. Tradicionalmente, la masculinidad se asocia con la dominancia, con el poder y la fuerza masculina. Algererse a esas normas de género facilitan las actitudes de violencia que contribuyen a la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, la igualdad de género es clave para prevención de delitos y crímenes. La movilización de las comunidades incluyen a los hombres para erradicar la violencia en contra de las mujeres. La importancia de trabajar con los hombres para prevenir la violencia en contra de la mujer. Estas iniciativas han reconocido por muchos años. Con el reconocimiento que los hombres influencian sus propias actitudes. Hay que entender que los hombres tienen el deber de retar a la violencia y promover los mensajes positivos a otros hombres. Entonces, los hombres son cruciales al movimiento de equidad de género. Por una parte, podemos ver los beneficios de hombres aliados. Involucrando a los hombres, sin embargo, causa un riesgo de reproducir el poder masculino y el privilegio. Por lo tanto, los mecanismos se necesitan para corregir las dinámicas que puedan surgir. Los hombres trabajando en prevención deben rendirle cuenta a las mujeres y las voces de las mujeres deben ser la consideración principal. El proyecto Momentum intentaba prevenir la violencia contra mujeres y niños trabajando con hombres, estudiantes y staff para implementar estrategias de prevención de crímenes en sus comunidades locales o en la universidad. Cada iniciativa tenía un enfoque sobre la igualdad de género. Esto fue un esfuerzo colaborativo entre la universidad y las agencias comunitarias. Y se enganchó a la comunidad y movilizó diferentes estrategias. También incorporó rendición de cuenta para las mujeres. Hacia las mujeres. Los elementos del proyecto Momentum. Bueno, el reclutamiento duró más o menos 12 meses. Cinco hombres aliados se reclutaron para trabajar en proyectos extracurriculares. Teníamos dos sesiones de capacitación en contra de violencia contra la mujer y una sesión de gestión del proyecto. Y teníamos una mujer mentora durante todo el tiempo del proyecto. Tres pares mujeres estaban en un panel de rendición de cuentas y tuvieron una sesión de capacitación. Los tres aliados masculinos presentaron sus proyectos ante el panel y un grupo de mujeres interesadas. Después de esto se implementaron los proyectos. Hay más información sobre el proyecto Momentum y los recursos y el toolkit que se publicó, que fue el producto final, por medio de la organización Health West. Entonces, los aliados dicen que debemos resaltar la equidad de género y promover la participación en deportes, utilizando la escritura creativa para explorar las nociones de masculinidad, abordar la brecha en la educación y en el trabajo y en el proyecto de comunidad comunitario Buranda. Y que quería concientizar al público sobre la exclusión de mujeres en prácticas en Melbourne. Un proyecto en conjunto con todos los aliados produjeron un arte para que los hombres revisaran sus ideales masculinos tradicionales. Nuestra valoración quería evaluar la implementación del proyecto con un enfoque sobre el desarrollo de los aliados y los resultados a corto plazo. Utilizamos casos para explorar los proyectos y observamos las capacitaciones y también un review del panel de capacitación. Vimos varias entrevistas durante el proyecto y también documentación del proyecto y la reflejo de participación. También utilizamos meta análisis y análisis con datos de calidad. El primer hallazgo tiene que ver con el valor de la capacitación. La capacitación de los aliados masculinos mejoraba la comprensión. Descubrirse. Esto lo definieron como algo que les abrió los ojos y les cambió la vida. En términos de la estación de capacitación, por medio de esto, los aliados desarrollaron un plan de proyecto que se convirtió en una herramienta valiosa durante el proyecto. Y como describieron los aliados antes de la capacitación, yo no hubiera tenido ni pista de lo que estaba pasando. Hubiera continuado con la conversación. Ni siquiera hubiera reconocido que ni siquiera estábamos en la discusión. Las experiencias de los hombres durante los proyectos incrementaron su conciencia en términos de privilegios masculinos en las fases de implementación del proyecto. Estas experiencias expusieron a los hombres a mayor comprensión de las múltiples formas en que puede persistir la inigualdad de género. La capacitación inicial tenía un mentor de una gerente de proyecto para que los hombres reconocieran lo que estaba sucediendo. ¿Cómo nos descubrió un aliado durante la consulta? Entré al hogar y estuvimos en los sofás y dijimos que todos íbamos a ir al patio y a las cocinas. Entonces, estábamos viéndonos como muy importantes y personas oficiales. En ese día, casi lloro. El aliado masculino dijo. La participación en el proyecto y el compromiso en retar los estereotipos de género y promover la igualdad. Todos los aliados querían seguir trabajando por la igualdad de género y también reconocieron los cambios, que los cambios son lentos y se necesita perseverar. Estamos aquí. La buena noticia es que no estamos aquí por un tiempo corto. Estamos aquí por el largo tiempo. Aquí pude yo reclutar cinco hombres adicionales y el otro año otros cinco, pero en diez años, ¿cuántos podré reclutar? Otro aliado nos contó. Tengo que admitir que ya cambió mi carácter y cómo juzgo a las personas por este proyecto. Ya soy más proactivo y quiero seguir siendo un aliado. Los interesados que se involucraron como aliados y los participantes de la comunidad quienes trabajaron dentro de los proyectos individuales también se movilizaron. Los hombres con influencia se transformaron en activistas y en apoyadores del proyecto. Al comienzo, lo que dijimos, sí, bueno, ¿por qué me debe importar? Muy bueno para ti, buena suerte. Pero después, todos los días venía a hablar conmigo sobre cómo todo le estaba yendo, cómo le iba a la academia, qué estaba sucediendo. Y cuando comenzó a interesarse él más, ahora él está apoyándolo y ya tiene el gusto de ayudar. Y todo esto se basa en la capacitación en términos de género. Y el aliado masculino hablaba sobre alguien que tenía un puesto muy poderoso como deportista en béisbol. Participando en las diferentes actividades también nos trajo mucha concientización. Varias estrategias fueron utilizadas para trabajar en términos de rendición de cuentas y a mujeres. El liderazgo femenino era crucial. Los hombres se veían ya como aliados y no como líderes. Los aliados le tenían que rendir cuento a la gerente femenina. Y ella reconoció su rol tan importante que tenía. Fue en esos momentos que tuve que decir, tenemos que retar esto o seré que tenemos que apoyar esto. Los hombres los fomentaron para que hablen y que consideren las inigualdades que ven en la vida diaria. Un aliado dijo, las amigas que yo tenía en ingeniería me dijeron tan duro que lo tuvieron en la universidad. Y eso me hizo incómodo. Y eso me dio bastante información. Si eres mujer trabajando en la facultad de ingeniería, ¿será que es tan fácil como lo es para un hombre estar en este lugar? Las mujeres jóvenes querían involucrarse más y capacitarse más. Estas son las mujeres jóvenes que estaban en el panel de rendición de cuenta, pero se beneficiaron de la gerente del proyecto como modelo, enfatizando la importancia de un liderazgo fuerte femenino. Y como un panel dijo, realmente ella me sorprende por ser tan fuerte y necesito aprender mucho de ella. Pero las mujeres querían trabajar en el proyecto, querían estar ahí trabajando en los proyectos. Y otro hallazgo interesante sobre el panel de rendición de cuenta, las actitudes hacia el proyecto. Al comienzo no eran tan críticas en el review del panel, no querían impactar negativamente a los aliados. Entonces, a veces no querían confrontar, de pronto los vamos a disuadir. Pero estas mujeres realmente ponían a los hombres en un pedestal, simplemente porque eran hombres trabajando en este tipo de trabajo. Las mismas mujeres, esto indica que tenemos mucho trabajo para que las mujeres tomen el rol del liderazgo. Y esto será crucial hacia el futuro para que los hombres trabajen como verdaderos aliados en la prevención de violencia contra la mujer. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecerle a Health West Partnership por la oportunidad. Gracias, Kim. Si las personas tienen preguntas, por favor, colóquelas en el chat y las responderemos al final. Nuestra ponente final viene de Catherine Diaz y Olivia Stevenson sobre cómo accionar dentro de la comunidad. Primero Catherine y después tú puedes introducir a Olivia cuando necesitan cambiar. Yo soy Catherine Diaz y yo trabajo con estas diferentes entidades. Nosotros vamos a hablar hoy sobre los proyectos que nosotros estamos haciendo para poder movilizar las comunidades y que realicen acciones en igualdad de género. Puedo decirles de esta diapositiva la cantidad de socios que están involucrados. Tenemos las diferentes entidades que es una de las entidades también que participa allí. Gracias, Olivia. Bueno, entonces, hablando un poco sobre el programa, antes de pasar a la diapositiva, empieza con las alianzas. Se llama tomar acción en las comunidades. El enfoque de esta alianza, de este programa, nosotros, es un trabajo que se ha realizado a largo plazo. Ese es el primer año de ese trabajo, de esa alianza. Pero el enfoque de toda esta alianza es apoyar a las comunidades a que movilicen sus comunidades locales. Entonces, la idea es tener un enfoque renal porque se tienen las conexiones con las diferentes áreas. Y las comunidades tienen esas conexiones con las comunidades locales y que es la organización que maneja los temas comunitarios y funciona en toda la región. Entonces, el enfoque que tenemos nosotros al hacer es que empezamos en diferentes áreas y podemos determinar cuál es el tipo de movilización que podemos establecer en un contexto australiano, cuáles son los modelos comunitarios que están allí. Muchos se desarrollaron, de hecho, en otras regiones. Entonces, aquí esta diapositiva explica la teoría que informan los programas de movilización y prevención de las comunidades. Y yo creo que de todas las imágenes que esta captura realmente, todo lo que hacemos de manera muy hermosa. Y lo que es importante, vemos que es un modelo social. Si queremos marcar la diferencia en temas de violencia familiar, los derechos de las mujeres en la comunidad a largo paso, tenemos que intervenir en todos los niveles del modelo socioeconómico. Y la participación de la comunidad, la movilización de las comunidades es importante. Ahí es donde estamos trabajando. En esa teoría es en donde estamos trabajando básicamente. Gracias, Olivia. El enfoque de las acciones de la comunidad es la alianza, incluye a todos los asesores. Tenemos HBUS y en el centro tenemos la parte principal y ellos son los que coordinan todas las áreas y se puede trabajar en todas las movilizaciones. Gracias. Aquí nos da una idea de las actividades que nosotros hicimos como parte del primer nivel de establecer esta alianza. En el primer año de la alianza, nosotros empezamos y nos empezamos a relacionar con las casas de comunidades o comunitarias y utilizamos aquellos, que ellos realmente se enfocó en la promoción. Tenemos diferentes áreas, dimos unas subvenciones para cada una de las casas que pudieran operar. También los conectamos con metores de la alianza. Y también hicimos varios talleres que unieron estas casas para poderlos entrenar, para darle la teoría y para poderlos conectar también hacia las acciones que estábamos implementando en este momento, las diferentes alianzas que también se estaban dando al mismo tiempo. O sea, que se trataba de conectar todas esas casas en ese trabajo. En ese también tenemos recursos, tenemos algo que se llama el kit de igualdad de género, que fue algo que organizó una de las casas en una de las regiones locales. Y esta plantilla les dio como los pasos que todos podían seguir, que podían también ellos adaptar a sus comunidades locales. Y de igual forma, como parte de ese entrenamiento, las casas decían que querían mayor entrenamiento en esa área, reconociendo todos estos enlaces y estas divulgaciones. Entonces, tuvimos que trabajar en ello y se trataba de entrenar a las personas en las diferentes actividades. Después del entrenamiento, cada una de las casas pudo llevar a cabo conversaciones. Establecimos, le dimos recursos, videos, nos ofrecimos como mentores para poder facilitar las actividades que ellos querían establecer. Entonces, de esa forma podíamos apoyarlos en sus necesidades. Entonces, en la siguiente etapa era promover los mensajes. Entonces, utilizamos realmente una imagen de una camiseta para que la gente pudiera compartir los mensajes o mensajes locales a través que se compartían a través de las redes sociales o a través de algunos medios físicos que utilizaban en las casas. Entonces, ¿cómo son las actividades? Si miramos aquí a nivel local, todas se ven bastante diferentes. Teníamos 16 casas diferentes que participamos. Todas tenían su enfoque localizado. Entonces, aquí en la parte de la derecha tenemos un mensaje donde toda la gente tenía sus camisetas. Todas las personas recibían su café y si participaban y si ponían un mensaje interesante. Entonces, se hacían videos. Los voluntarios trataban siempre de participar en una semana que se hacía esta actividad. La actividad en la parte izquierda es una actividad comunitaria. Tenían excelentes relaciones localmente. Entonces, ellos querían manejar sus propias actividades como parte de la red de mujeres. Y se generan conversaciones que eran increíbles en esos entornos. Luego, posteriormente, hacían otras actividades por cinco o seis días que involucraba a una mujer. Había muchas mujeres que estaban allí que de pronto tenemos mujeres, tenemos bomberas, mujeres que participaban en estas conversaciones. Entonces, creo que desde esa actividad vimos que se sacó también un artículo en un periódico que llevó a otros periódicos a que fueran a las casas a tener sus conversaciones con ellos. Porque ellos pudieron ya empezar a tener conversaciones mucho más ricas. Entonces, se reforzaba. Ya tenían conversaciones mucho más interesantes. En la parte izquierda de abajo es una de las causas de las casas. En donde tuvieron una actividad que les enseñamos a través de un taller. Se hizo un ejercicio con una escuela. Y fue una actividad tan interesante, fue tan fácil de operar, que ellos querían tener otra actividad similar el año entrante en otras de las escuelas locales. Entonces, se desarrolló esta conexión con los colegios locales. Gracias, Catherine. Queríamos también explorar las experiencias de los trabajadores del programa que estaban implementando las acciones dentro del programa de comunidad. En este momento, ustedes pueden ver que se abordan las experiencias, los programas de movilización que evita la violencia contra las mujeres. Quería explorar un poco más qué fue lo que se habilitó, cómo se pudo ayudar a esas personas en su trabajo. Y cuáles fueron las barreras o los retos que enfrentaron. Entonces, yo creo que lo que funcionó fue la implementación. Se pudo apoyar la sostenibilidad a largo plazo. Como podemos ver aquí en la diapositiva, se generaron tres cosas que habilitaron el trabajo para poder ayudar en la movilización de la comunidad. Y son tres cosas que también generaron barreras. Los habilitadores fueron los recursos, el desarrollo de conexiones y el empoderamiento. Entonces, en cuanto a los apalancamientos, se tenía acceso a entrenamiento, programas o financiamiento para las actividades, recursos informacionales que podían fortalecer su organización. La segunda parte se trataba de tener conexiones. Entonces, esto incluye la importancia de fortalecer las relaciones, las conexiones existentes con las comunidades y cómo o cómo podían ellos tener un mejor soporte dentro de sus comunidades. Entonces, se trata de crear un mejor entorno en las diferentes comunidades, les ayuda a tener ellos a estar de pronto con mejores relaciones cuando están en un solo sitio. Entonces, se tiene un entorno de apoyo que los ayuda a ellos a sentirse mejor. El tercer habilitadores que se sentían más empoderados, ellos tenían muchas habilidades para poder ayudar a la movilización y empoderar a otras personas. Y esto tenía que ver con sus propios poderes. Muchos se les asignaban deberes y se podían hacer facilitación durante las actividades del programa. Son programas que también ayudaban a empoderarlo dentro de sus comunidades. Entonces, además del rol de facilitadores de actividad, algunos dijeron que pudieron empezar a hacer unas sesiones de género en donde todas las personas podían establecer sus políticas desde una perspectiva de género. Entonces, creo que forma parte de la práctica de equidad y esto ayudaba a las personas a sentirse mucho más empoderadas. Ahora, pasando a las barreras, en cuanto a la parte de género, identificaron ciertos impactos. Entonces, ¿en dónde fue que surgió ese tipo de situación? Esto incluye el efecto, el hecho de que muy pocos hombres participaron, a pesar de que hay hombres que también son víctimas y tienen su propia agenda. Entonces, reportaron también que a pesar de la continuidad que ellos tenían, los miembros de la comunidad estaban operando y les permitió a los hombres participar también. Entonces, yo creo que estos son los retos en traer a los hombres en el trabajo de igualdad de género. Y cómo pueden participar, bien. La segunda barrera tenía que ver con la naturaleza del programa. Entonces, muchos de ellos, muchos, si bien muchos reportaron éxito en el relacionamiento, también llevaba cierta molestia. Incluso se perdía como el impulso que tenía el programa. Entonces, muchos reportaron que terminaba siendo un programa muy ocasional. El financiamiento también fue otro de los temas importantes. Entonces, aquí hay unos temas financieros y fue otro de los problemas y genera algunas actividades. Entonces, algunos trabajos simplemente trataron de establecerlo como parte de las acciones de la comunidad. Sin embargo, se requiere algún tipo de proceso. Yo creo que tenemos que ser. Entonces, realmente esto refleja exactamente cómo es que ayuda a la comunidad cuando vemos y vemos que cuando hay mucha competencia para obtener financiamiento es difícil. Lo último, se trata de identificar impactos. Ha sido un reto identificar los impactos en las comunidades y se tiene que hacer a través de concientización. Entonces, tampoco pudieron comunicar el programa y la gente tenía como esta falta de certeza en cuanto a los impactos. Yo creo que esto refleja el trabajo que están haciendo las personas y se trata de entender los proyectos, la lógica del programa y cómo se puede lograr ese tipo de programas. Entonces, creo que ahí, creo que tenemos, yo creo que podemos establecer, tenemos los diferentes habilitadores y las barreras que pueden ayudar a apoyar a los programas de inversión. Entonces, estamos hablando de los diferentes procesos, el empoderamiento, que es algo que vemos dentro de los diferentes, en los diferentes, los programas no pueden darse si no se tiene un, no se puede, sin el soporte a la organización de promoción de la salud. Es muy importante tener este tipo de participantes porque los que tienen estas conexiones dentro de las comunidades son realmente tan importantes como las personas que participan y pueden traer el cambio que se necesita. Entonces, yo creo que, yo creo que, yo creo que este es un parte muy importante para movilizar las comunidades y dan apoyo a los terceros como parte de la movilización de las comunidades. Los habilitadores indican cuáles son los factores que se siguen financiando para apoyar a los trabajadores y los, y las zonas en las que funcionan. Entonces, de hecho, son las personas que se pueden, son quienes pueden tornar como parte de las oportunidades. Tengo estas recomendaciones. Hay que garantizar que el financiamiento sea continuo para poder continuar con las implementaciones de las actividades. Aquí se trata, el éxito fue el financiamiento, particularmente en esta fase se tiene que, se tiene que garantizar en la medida posible el financiamiento para múltiples años para poder manejarlo. Establecer un entrenamiento más frecuente y soporte pronto podría ser, hacerse a través del establecimiento del contexto con todos los procesos que operamos aquí en Victoria y donde se puede uno conectar también a diferentes redes, recursos que ya existan como parte de la fuerza de trabajo. Y número tres, establecer un marco de trabajo de evaluación, mucho más fuerte para ver los impactos. Entonces, se hacen talleres para evaluar las habilidades, son herramientas que pueden utilizar para recopilar la evidencia. Y finalmente, cualquier recomendación en relación con equidad de género y también el relacionamiento con las diferentes partes. Entonces, estos son, tenemos los diferentes reportes también y el fortalecimiento también de la parte masculina. Entonces, tenemos diferentes programas que hablamos antes de la presentación que nos da un esquema mucho más diferente para poder, para poder movilizarnos. Entonces, este es el fin de la presentación. Por favor, si quieren tomar una foto y si quieren de pronto mirar los recursos que tenemos en la presentación. De esta forma, Kathleen, podemos pasar a cualquier pregunta. Muchas gracias. Si quieren tomar una foto de esta diapositiva para poder saber cómo es que funcionamos en los diferentes entornos. Ahora le paso también el micrófono a Peter. Muchas gracias por eso, Olivia. Fue fantástico. Nos quedan solo cuatro o cinco minutos para preguntas y respuestas. Tengo una pregunta para ti, Kim, de Charlie. Charlie pregunta, me pregunto, ¿cómo superas la falta de confort de las mujeres al darle retroalimentación a los hombres? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Gracias, Charlie. Yo creo que es una gran forma de trabajar. Yo no evitaría que lo hicieran en persona, pero dentro del panel teníamos miembros del panel muy jóvenes. Y también invitamos a otras mujeres quienes trabajan, mujeres con mayores experiencias y expertiz. Y hacia el futuro hubiera sido excelente unir a los miembros más jóvenes con los más experimentados para que trabajen juntos. Y de esa forma las mujeres más jóvenes sintieran mayor apoyo por las mujeres más experimentadas. Creo que ese sería un modelo superior. Gracias, Kim. Entonces, como les dije, por favor escriban sus preguntas en el chat. No veo preguntas, entonces voy a hacer una pregunta yo. La sostenibilidad de esos proyectos es crítica. A veces nos dan ciertos fondos iniciales, pero la siguiente fase es mantener el momentum después de aprender, después de invertir el tiempo, después de tanto esfuerzo. Entonces, quiero que cualquiera responda. ¿Qué tips tienen para los otros en términos de tener un programa sostenible para que continúe después de la fase inicial de financiación? Yo la puedo responder. Quiero preguntar, luego quiero pedir a Shanty que nos vuelva a mostrar la última diapositiva. El proyecto que teníamos nosotros tuvo seis años de financiación, gracias a Dios, que es sustancial y nos beneficiamos bastante por esa financiación de estatal. Eso fue muy bueno, pero sé que esto es una lucha eterna para muchas organizaciones. Yo creo que esto es verdad para todos los proyectos, incluyéndole Catherine y Kim. Si tienen una plataforma que debe continuar, ustedes pueden subir o bajar sus plataformas. Por ejemplo, Playgroups es una grandiosa plataforma. Como la comunidad estaba trabajando con activistas jóvenes. Entonces, hay que mantener la plataforma e intentar conseguir recursos adicionales para estas iniciativas. Entonces, Santi, querías terminar la sesión hablando sobre este último punto. Entonces, antes de finalizar, quiero rápidamente. Actualmente estamos colaborando con artistas comunitarios y estamos trabajando en talleres de artesanías con facilitadores en el espacio en línea y después cara a cara el otro año. La idea es que lo podremos hacer con las familias el otro año. Entonces, lo que los artistas nos dijeron es que la artesanía es una herramienta para promover seguridad, tener condiciones sociales para trabajar con trauma, para hacer conversaciones. Y también es un vehículo para hablar indirectamente sobre temas difíciles o no seguros cuando estamos trabajando con artesanías. Me emociona mucho esto. Ojalá nos va muy bien. Y esta última diapositiva creo que resumen todas las presentaciones que hemos escuchado, que fueron muy inspiradoras. Es de Vera Nazarine. Ella es rusa, americana. Dice, una mujer no es más humana, no es mejor, más sabia, más fuerte, más inteligente, ni más creativa, ni más responsable que un hombre. Pero nunca es menos tampoco. La igualdad es un hecho. Eso es lo que todos estamos tratando de hacer con todos nuestros proyectos. Gracias por sus tiempos. Gracias. Desafortunadamente ya terminó el tiempo. Tenemos otras preguntas que pudiéramos responder en sesiones posteriores. Disculpenos por no responder todas las preguntas. Gracias a todos. Por favor, denos un aplauso virtual. Gracias a todos por contarnos sobre los proyectos. Ojalá que nos conlleven a cambios a largo plazo que prevengan la violencia en contra de la mujer. Gracias a todos los participantes y gracias a todos los que están visualizando las ponencias.